Con el apoyo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, escolares del Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado en el centro histórico de la capital oaxaqueña, realizaron un flash mob, rutina grupal rápida, a favor de la paz social y por un mundo mejor. Denominado Día Escolar por la Paz, esta actividad se desarrolló en el andador turístico, en la que 15 niñas y niños del tercer grado de este plantel cantaron y mostraron mensajes de paz, acompañados por el dúo musical Zapo Celta. La directora del preescolar Elizabeth Lorenzana Albino señaló que este encuentro forma parte del proyecto que coordina la titular del grupo de tercero para promover valores éticos sobre los escolares, como la sana convivencia, el respeto, la solidaridad y la paz social. Participaron de forma activa las madres y padres de familia. En tanto, la maestra Aide Carolina Barbosa manifestó que el flash mob, que consiste en una presentación repentina en grupo, se realizó para expresar un mensaje de paz a la sociedad por los escolares de ese plantel y como parte de su instrucción pedagógica. Explicó que como parte del proceso educativo, esas actividades motivan a los alumnos a ser participativos y reflexivos en diversas situaciones en donde se prioriza el diálogo, la armonía, la sana convivencia y el respeto como elementos necesarios para resolver problemas. El Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, durante el ciclo escolar, realiza diversos proyectos para el fomento de valores y principios éticos que permitan fortalecer el desarrollo integral de los escolares. MVM Televisión Vídeos Sor Juana Inés de la Cruz 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 Vídeos Sor Juana Inés de la Cruz